Música Desde el Museo de la Independencia, conocido como la Casa del Florero, les damos la bienvenida a SuperSalud Historias de Vida, el espacio de la Superintendencia Nacional de Salud. Durante esta media hora, les contamos lo que ustedes deben saber dentro de nuestro sistema de salud colombiano. Vamos a ver la historia de vida de hoy. El vicio por la belleza hoy puede ser una pandemia, que atrapa cada día más víctimas, una obsesión por conseguir cuerpos aparentemente perfectos, cuerpos entregados a los ojos vigilantes de quienes juzgan por las apariencias, cuerpos que carecen de amor propio, cuerpos que quieren desaparecer. Mi historia empieza a los 15 años. Yo no exactamente comienzo con la anorexia, sino con la bulimia. Cuando me fui a graduar del colegio, más o menos como a los 17 años, ya sí había perdido el peso y se me empezó a notar, ya mi mamá se dio cuenta y quiso pues ayudarme. Estuve en varios tratamientos. Yo estaba en el colegio, terminando, no, empezando 11, tenía 17 años. Y la verdad empezó porque me dio paso a una dieta. Como que uno empieza a omitir esas comidas. Y la verdad es que no hay un punto exacto en el que uno sepa cuándo se pasó al otro lado. O sea, la línea entre la cordura y la locura es muy delgada. Y uno está todo el tiempo ahí en esas dos. La anorexia se caracteriza por una gran obsesión por no engordarse, porque la persona quiere estar delgada. Es un desorden de carácter psicológico bien importante porque la persona puede llegar a perder la vida. Las personas pueden perder más del 50% de su peso. En casos de niñas va a haber una suspensión de la menstruación, un debilitamiento de las uñas, caída del pelo. Los trastornos alimenticios afectan a cerca del 2% de la población mundial. Aunque todavía no hay cifras oficiales, se dice que en Colombia hay más o menos 80 mil casos de anorexia y de bulimia en jóvenes entre los 14 y los 19 años. Entonces, empecé a no comer y a no comer y a no comer y a volverme muy y muy y muy y muy flaca. Entonces, yo ya llegaba del colegio y toda mi agenda estaba con anotaciones de qué había comido en el día. Entonces, ya me puse un límite. Yo no puedo comer más de 250 calorías por día, que es nada. Entonces, yo decía, papaya, 30 gramos, 60 calorías. Toda esa comida que yo no me comía, la compraba en una tarde y un promedio de unas 5 o 6 horas, me la comía y la vomitaba. Ya quedando con eso satisfecho para unos 8 días. La bulimia es un desorden que se caracteriza porque la persona tiene obsesión por no engordarse, también una obsesión muy grande por la figura. Y entonces, lo que hace son pequeños periodos o periodos importantes de suspensión o de disminución muy grande de la ingesta alimentaria para después caer en estados de compulsión por la comida donde hay una sobrealimentación. Mi familia y todo me decía que pues para que comía y vomitaba si eso era un doble gasto, más plata. Entonces, yo me puse a hacer cuentas y todo y si era verdad. Entonces, la forma que yo tomé fue pues dejar de comer. Sin imaginarlo, existen alternativas y tips sobre cómo inducir el vómito, cómo simular la anorexia o cómo evitar la comida. Un instructivo para la autodestrucción que está al alcance de un clic. Contenidos en internet que pueden convertirse en armas mortales para estas mentes frágiles que no contemplan los límites. Yo lo que hacía era como ponía un lápiz encima del pupitre y lo tumbaba. Y en vez de hacer así, para agarrar por el lápiz, lo que hacía era pararme del pupitre y darle la vuelta al pupitre. O sea, ¿cuánto se demora uno dándole la vuelta al pupitre? Nada. Pero ahí quemaba una caloría. En el POS actualmente, digamos que ya se tiene un poco de más conciencia de acuerdo con, desde que salió, digamos, la investigación del ENSIN del 2010, donde se incluyó toda la información acerca de las distorsiones de la imagen corporal que tienen los habitantes colombianos. Y está, digamos, ampliando un poquito la cobertura en la parte de psicologías. El primer paso es pedir ayuda profesional. Esto es una enfermedad como cualquier otra. La familia tiene que ser consciente que no es terquedad, falta de fuerza y voluntad, ganas de molestar de la niña o del joven. Que la persona realmente tiene una enfermedad psicológica, mental, comportamental, y que eso requiere intervención profesional. Si pudiera compartir la sensación de esta enfermedad, lo haría feliz, porque es lo más desagradable que yo he vivido en mi vida. Y muy positivo también. Me abrió los ojos. Sin embargo, esta mejoría solo depende de la voluntad del paciente. Si realmente no hay un ánimo de recuperarse, la persona fácilmente puede recaer. Realmente que yo tenga que esperar y mejorarme, curarme y sanarme, pues el tiempo lo irá. Yo lo único que deseo es vivir y vivir feliz. Para aprender más sobre nuestro sistema de salud, Gestor nos enseña la lección de hoy. Hola, hoy hablaremos sobre la cuota moderadora. La cuota moderadora es el aporte de dinero que debes pagar como afiliado al sistema de salud cuando utiliza los servicios de salud ofrecidos dentro del plan obligatorio de salud. El valor de esta cuota varía de acuerdo al ingreso base de quien está cotizando. Ten en cuenta que este valor no se cobra cuando tú utilizas servicios de urgencias, hospitalizaciones, procedimientos y consultas durante la estancia hospitalaria. Vamos a unos mensajes institucionales. No olviden que pueden contactarnos a través de la línea gratuita nacional 018513700 o en Bogotá al 483 700. Ya volvemos. Recuerde que nuestros centros de atención al ciudadano en las regiones están ubicados en Barranquilla, vía 40, número 73, 290, centro Mix, vía 40, local 19. Bucaramanga, carrera 33, número 48, 49, sector Cabecera. Cali, calle Sexta Norte, número 142, centro Empresarial Torre Centenario, local 101. Medellín, calle 29, número 46, 87, centro Comercial Punto Clave, local 141. Y Neiva, en la calle 13, número 420. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la carta de derechos y deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Super Salud. Protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Super Salud. Protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co Conozca la entrevista de la semana en nuestro Momento Experto. Hola, bienvenidos a Momento Experto. Hoy hemos invitado al secretario de Salud del Departamento del Atlántico, el doctor David Peláez. Con él queremos hoy conversar precisamente de un tema bien interesante. Y es la puesta en marcha desde hace dos años de la red de controladores aquí, en este departamento, donde nació esta iniciativa de la Superintendencia Nacional de Salud. Doctor Peláez, bienvenido a Momento Experto. Dolly, buenas tardes. Un saludo muy especial a la familia de la Super Salud. Y nuevamente gracias por ese gran acompañamiento que ha tenido la Super con el Departamento del Atlántico. Es así, yo quisiera que usted le contara a quienes a esta hora del día nos están viendo en Momento Experto, ¿cuál ha sido ese balance? ¿Cuál es ese balance que usted podría arrojar de lo que ha sido estos dos años de trabajo articulado, Superintendencia Nacional de Salud, organismos de control del Departamento del Atlántico y por supuesto con el acompañamiento desde la Secretaría Técnica que hace usted como Secretario de Salud Departamental? Es muy sencillo. Nosotros en el departamento sentimos como resultado parcial de este importante proyecto que hay una gran alianza estratégica entre la Super Salud, una Super Salud que da ejemplo de cómo descentralizar las funciones y las competencias administrativas de este máximo ente de control y vigilancia en materia de salud y un departamento que tiene la necesidad de ser acompañado en este orden. Iniciamos como un nuevo piloto porque es el segundo gran intento de las redes controladoras país. El departamento fue el llamado a ser el primero en estructurar este importante ejercicio y realmente este recorrido le apunta a grandes resultados que benefician y que es el deber ser la salud y salvaguarda en la vida de nuestra población que es el objetivo primario. Una red de controladores que se inicia tocando uno de los temas más críticos país que es el tema del comportamiento de las aseguradoras en el contexto de garantizar vida, de garantizar y salvaguardar servicios de salud a la comunidad, flujo de recursos y todos estos elementos que hoy de alguna manera son críticos en el sistema de salud colombiano de este ejercicio excelentes resultados. Se ha puesto en orden todo el tema contractual, todas las dificultades y obstáculos que se presentaban tanto para el pago de la atención de la población por parte de las IPS como para que los usuarios recibieran el servicio de manera adecuada, oportuna y con las herramientas de calidad necesarias para este proceso. De hecho en la visita que recientemente hizo el señor superintendente estuvo recorriendo una serie de municipios del departamento donde ustedes estaban haciendo una importante entrega de ambulancias en los municipios. Al respecto, ¿cuál fue ese ejercicio? Nosotros concertamos con el super en un trabajo de acompañamiento técnico que estuvimos en Bogotá, una visita que hacía parte de la estructura de la dinámica de trabajo entre la super y el departamento. El super agendó, nos acompañó, estuvo prácticamente tres días en el departamento, tema que no tiene antecedentes de ninguna manera. Y en uno de esos días hicimos una agenda muy dinámica, recorrimos 11 municipios, visitamos los hospitales, visitamos obras, nos acompañó en la entrega de dotación y de tecnología para el transporte asistencial básico, me refiero a ambulancias. Conversó directamente con los gerentes, hablaba con los usuarios de las instituciones, el alcalde del municipio que también hacía presencia, el secretario de Salud Municipal, resolvía un corto cuestionario que el Supersalud, en ese afán de querer interpretar cómo es el contexto de la salud en el departamento del Atlántico. Volviendo al tema de la red de controladores y haciendo referencia a esos dos importantes temas sobre los que ha venido trabajando la red aquí en el departamento, recordemos un poco cuál fue ese panorama que encontró la superintendencia cuando arranca este ejercicio armónico de trabajo articulado con la red de controladores, cuál era la situación puntual de flujo de recursos, en qué situación se encontraba buena parte de los hospitales de la República del Departamento, cuánta plata le estaban adeudando las EPS y hoy cuál es ese panorama. Ok, esto hay que explicarlo con mucha puntualidad porque pareciera de alguna manera que los referentes fueran muy parecidos. En ese momento había una deuda por encima de los 100 mil millones de pesos por parte de las EPS de la República y no solo eso, habían 3 o 4 EPS haciendo muy mal la tarea. De aquí se tomaron muchos insumos para las decisiones que a futuro tomó la super, inicialmente con intervenciones y posteriormente con la liquidación de estas EPS, que lo entendemos así, lo sabe el super y lo sabemos todos los que hacemos parte de lo que contiene la autoridad en salud, que haber liquidado estas empresas ha sido una situación muy compleja porque no tienen en este momento con qué compensar las grandes deudas que tienen con los hospitales. Sin embargo, desde ese momento al momento de hoy, el país unificó planes de beneficio, creció la cobertura en el departamento. Yo la deuda, es cierto, ha bajado de manera contundente, muy positiva, pero quedan allí todavía algunos vacíos que son parte de las mesas de trabajo que estamos haciendo, algo de cartera anterior y algo de lo que corresponde al pasivo liquidatorio, los recursos que se llevaron estas EPS, liquidadas como deuda a la prestación de servicios que oportunamente, que buenos indicadores generaban los hospitales públicos del departamento. En De la Mano con Super Salud damos respuesta a sus preguntas. Mi nombre es Alexandra Rincón y yo quisiera saber por qué las EPS se demoran más de un mes en dar una cita con un especialista. Algunas EPS se tardan más de un mes para hacer una cita con un especialista porque deben tener en cuenta la disponibilidad de la especialidad en cada región. También deben tener en cuenta la carga en la enfermedad de la población y de igual manera la condición médica particular del paciente. En ocasiones, el médico tratante prioriza la atención de la cita. Todos tenemos derechos y deberes dentro de nuestro sistema de salud. Gestor, ¿qué nos enseñarás hoy? No olvides que tú debes ser orientado respecto a la entidad que debe prestarte los servicios de salud que necesites y que para la protección de tus derechos en salud puedes presentar derechos de petición ante EPS, IPS y Secretaría de Salud. Ten en cuenta que cualquier solicitud debe ser respondida en los términos de ley, es decir, en los 15 días sábiles a partir de la fecha en la que se reciba. Vamos nuevamente a una pausa. Lo invitamos a que nos visite en nuestro sitio web www.supersalud.gov.co o escríbanos en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. En Instante regresamos. Recuerde que nuestros centros de atención al ciudadano en las regiones están ubicados en Barranquilla, vía 40, número 73-290, centro mix vía 40, local 19. Bucaramanga, carrera 33, número 48-49, sector cabecera. Cali, calle Sexta Norte, número 142, centro empresarial Torre Centenario, local 101. Medellín, calle 29, número 4687, centro comercial Punto Clave, local 141. Y Neiva, en la calle 13, número 420. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Conoce tus derechos y deberes en salud. Exige la carta de derechos y deberes a la entidad en la que te encuentras afiliado. Supersalud. Protegemos lo más importante. Tu salud. La vida es única y el derecho a la salud nos permite seguirla disfrutando. Si tienes alguna inconformidad con tu servicio de salud, acude a las oficinas de atención al usuario de la entidad en la que te encuentras afiliado y exige una solución. Supersalud. Protegemos lo más importante. Tu salud. www.supersalud.gov.co Conozca todas las noticias generadas por nuestra entidad en el Superboletín. El pasado 12 de julio, la Superintendencia Nacional de Salud participó en el foro El Verdadero Alcance de la Ley Estatutaria en Salud. Durante la intervención, el superintendente anunció el grupo de soluciones inmediatas en salud. Simplemente informamos al público aquí presente que existe desde hace unos meses en la Superintendencia de Salud un nuevo esquema para atender las urgencias vitales y las quejas y reclamos sobre las urgencias vitales que se llama el grupo de soluciones inmediatas en salud y que es una forma de priorizar dentro del grupo de quejas que nos llegan periódicamente a aquellas que tienen comprometida una urgencia vital en la que se puede comprometer la vida de la persona. Se tocaron temas como el financiamiento, el plan de beneficios, autonomía médica y la política farmacéutica, aspectos destacados de la ley estatutaria. Básicamente yo creo que el fondo de esta ley es el reconocimiento del derecho a la salud para los colombianos, amparado con los mecanismos de protección previstos en esta ley, creo que es el gran avance. La tarea que sigue acá es cómo operativizar y hacer efectiva esa expresión del derecho para todos los colombianos. La ley estatutaria en salud fortalece los servicios de salud en Colombia y consagra el derecho a la salud como un derecho fundamental. En días pasados se llevó a cabo una jornada de capacitación en la ciudad de Bucaramanga, donde la Superintendencia Nacional de Salud convocó a la ciudadanía para darles a conocer la nueva estructura de la supersalud, mecanismos de participación y derechos y deberes en materia de salud. El propósito de esta capacitación fue hacer un ejercicio con la comunidad acerca de si ellos tienen conocimiento de cuáles son las funciones que ejercen cada uno de estos mecanismos de participación ciudadana. El ejercicio fue muy interesante porque la audiencia que acudió a este evento son ciudadanos que ya conocen los temas de participación ciudadana. A esta jornada de capacitación asistieron líderes comunales, asociaciones de usuarios y veedores. Me parece muy importante esta jornada de capacitación para los veedores, para los líderes comunales y para toda la comunidad en general, para poder conocer de los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos en cuanto a la salud. A partir de esta audiencia se espera que se generen unas mesas de trabajo, con el fin de atender y resolver las dudas e inquietudes expuestas por los santandereanos. Conozca los eventos que tiene programados la Superintendencia en su recorrido por todo el territorio nacional. Aquí está Agenda Supersalud. El próximo 26 de agosto se realizará una jornada de capacitación a usuarios sobre sus derechos en salud en Tunja. En Cali se realizará un seminario de control social en salud los días 28 y 29 de agosto, lugar Hotel Marriott. El próximo 6 de septiembre se realizará una feria de atención al ciudadano en Caucasia, Antioquia. Así terminamos un capítulo más de Super Salud, historias de vida. Recuerde que nuestra sede administrativa está ubicada en Bogotá, en la avenida Ciudad de Cali, número 5166, pisos sexto y séptimo. Y nuestro centro de atención al ciudadano funciona en esta misma dirección, primer piso local 10. No olvide que en Super Salud protegemos lo más importante, su salud. Hasta pronto.